Música Y que tal amigos y amigas, como están todos señores Bienvenidos a Skyrim, la hija del dragón Y vamos a continuar donde nos quedamos Que creo que ya habíamos terminado esta misión Matando a un pinche wey con pura pinche flecha daédrica Estuvo mamón eh, chido estuvo mamón Por ahí no puedes ver Bueno Ok, spawn, esta es la salida Hay que tener cuidadito Porque hay tumbas Saben que antes de que empiece el desmaybee Desmadre Tenemos el bastón de magia Nos absorbe 20 de magia por segundo Si el objetivo no tiene magia Se absorbe salud Ay no mamen Está bien loco, ¿no? Y este bastón de magnus, como saben Es para una misión en Creo que en mentalia No es en mentalia Para absorber la magia de un ojo gigantesco O sea, chingado sea Vamos a utilizar nuestra super espada Este... Extraña ¿Vas a ripar? Entonces has conseguido salir con vida Ancano tenía razón Eres audaz Me temo que debo quedarme con ese bastón Ancano quiere que esté... ¡Hijo de su madre! Este está bien poderoso este wey No es nada personal Voy a mi camino No tengo ninguna disputa contigo Idiota No tienes nada que hacer FUS ¡Rota! Ok, vamos a darle matarili pero chévere Porque este wey baja un puta eso de vida Pero bien loco con sus mamadas Ah, su madre, banda Podría utilizarlo de hecho, ¿no? No es lo que baja de vida el wey No mami, no le puedo bajar nada Ok Esto se pone chévere Que la verga Cagan esos weyes Bueno, para empezar vamos a subirnos la pinche vida Yo tengo decoración menor Este... Armas No le bajo nada A ver, vamos a darle... Chévere Chase Le damos con este Chingue su madre ¡A la verga! Bajo un chingo de vida ¡Come, maldito imbécil! ¡No mami! Bajo un puta madrán Esta chingadera, wey ¡A la madre! Vieron a ser que con el bastón No le estaba haciendo nada Digo, le estaba absorbiendo la magia y la vida Supongo Porque es lo que decía ahí ¡A la madre! Son unos vergasitos y se murió el wey ¡A la madre fina! Sarto de loto Y un chico 6 puntos de daño por veneno Ah, está bien loco, eh Ay, no tengo mana ¡Qué pendejo soy! No, si tenía Yo que me acuerdo que tenía Me sobraban dos, de hecho Imagina, además que aumenta 40 puntos No Ahí está como chingaste, no tenía Ahí está Este wey ¡Cinches Talmor de mierda! Los odio ¡Cinches! Putos, wey Se sienten sobre Por encima de todos, wey Supongo que es payaso Pero aquí, ¿qué queda entonces? ¿Nada? ¿Qué le huele? ¡Lol! Collar No, gracias Bandeja ¿Qué más hay? Miren, hay tumbas Chumba la ca, chumba la ca, chumba la Mandoble, no, tengo Gracias Aquí, col Aquí nada Pues creo que ya no hay nada Pongo el mandoble No me gusta ser el mandoble Yo soy más que nada Arquero O en otras palabras, soy arquera Juntas de monos por aquí Está acá Hijo de su puta madre Miren, hasta creen que lo iba a dejar Que se llevara el Todo lo que pasé por él Se lo iba a llevar mis bolas Che mono loco Che mono loco Una mochila La reina, loba Poción Tomate Fuck it 383 Ah, ya salí, wey Qué loco Uf Tanto pedo Para salir así Ay, no manches Ay, wey Qué loco Qué loco Chon, eh No mames ¿Por dónde salí, wey? Ay, ahora qué Nada más Jejeje ¿Y cómo piensan que me va a alcanzar el cabrón ese? Control de la estacha Ah, pensé que le había dado en el pie Pinche mono puto, wey Sálgase de ahí Pinche puto A ver, atraviesa las paredes No 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 Creo que quieres que me baje Oigan, hay una escalera ahí, ¿ya vieron? Nunca había visto una escalera Ah, qué pedo, ¿ya se subió la vida? Jejeje Esta madre es la neta A ver, yo lo No seas puto Salte de ahí, wey No, este wey me la quiere aplicar chula Vale, pito Pito, chu, yo te digo Te puedo dar con la chila, eh Bueno, ya tengo el grito Bueno, ya no es tanto pedo ¿Qué pedo con el Tino con esta madre? Calle ese puto What? ¿Qué? Lo convertí en oro No mames, donde está todo el oro ¿Qué pedo con eso? No mames ¿Vieron lo convertí en monedas de oro con esta madre? ¿Qué pedo, wey? No mames Ya perdí todas las moneditas Se judean, más bien Ah, aquí hay muchas moneditas Genial Vean, que loco, wey, eh Está bien lope este pedo ¿Qué pedo con una escalera? ¿Nunca habíamos hecho una escalera, wey? ¿Qué para allá? Directo aquí ya no hay más, wey, eh Digo, ya recargué este pedo Y Podría ser más chido, ¿no? No mames ¿Hasta acá volaron? No mames ¿Qué pedo, eh? ¿Qué hubo las...? Déjame ver acá, ¿qué pedo, no? Eso parece un túmulo ¡Waah! ¿Qué pedo con...? ¿What? ¿Qué loco, eh? ¿Qué pedo con...? Ahí, wey, les iba a decir Es el pinche escudo de Brown ¿O qué pedo? Aquí es una puerta Escudo de Brown Ah, chinga, laberinto de... ¡Chai! Déjenme ver esto ¿Qué pedo, eh? ¿Qué hubo las, eh? Ok, esto está muy extraño Pero mucho, muy extraño No, aquí se me dice que me la van a aplicar Este es el laberinto, wey No, vámonos Espérame, déjame ver qué pedo Ah, qué loco está este pedo, eh Estaría chido venir a ver qué trance con estos laberintos Están muy extraños Órale, wey, qué loco Convertieron un troll en monedas Ahora que hay un pinche laberinto Como pochones No, no mames Está... Está OP Laberintía Ah, qué... Pendejo me vi, wey La neta Que la borguen En vez de colocar un marcador La cagotí Espérame, que quiero ver Ahora sí me dejaron en la mera entrada Espérame Escuché otro troll ¿Qué les dije? ¡Hola, hijos de su puta madre! ¡Ah, va! De a putitos De a dos por... De a dos por uno ¡Va! ¿Se la van a rifar? ¡Va! Pero dale con ganas, padrino Que ya te voy a matar Pinche puto de mierda ¡Órale! ¿Y qué sigue? A volar, hijo de puta madre ¿Qué es dejo de tu pinche madre? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Qué de? ¿Qué hubo? ¿Quién más? Pinche bola de putos Solamente entre dos Querían, ¿verdad? ¡Chut, madrín! Que no sé Solamente así pueden Y ni así pueden Puta madre Ya me llené de cosas ¡Tomate! Medientes, pergaminos Puta, era que desahara Estarían de otras personas Viviendo así ¿Saben qué voy a gastar Estas madres? ¿Por qué? De por sí No las utilizo ¡Órale, güey! Todo se ve rojo Que azul ni que nada ¡Rojo! ¿Qué chingan nosotros? ¿Hora qué? ¿Un troll? ¿Dónde chingada está el troll? ¿Qué? ¿No se ve? ¿Por allá? Según dice esto Pues no lo veo Ahí viene Entrala a lo bueno, padrino Por si fuera poco Con fuego también Muérete, pendejo Jijiji Ah, ven, aquí hay un chingo de troles, pues están bien piteros Estos dos me la pellizcan Puta, ¿dónde están las pociones verdes? Aquí están No me amenora, ¿qué? ¿Escuchan la música? Un dragón No, ya es todo ¿Qué pedo con esto? ¡Holi! ¿Por acá? ¿Esto? ¡Que recogí, chingada madre! Hay algo ahí, pero no Oh, es aquí donde van las máscaras ¿Me vieron? Una, dos, tres, cuatro... Son cinco, no son doce Ups, vaya amigos, se te cayó la chumpeta No hay nada ahí afuera O sea, ¿qué pedo? ¡Ah! Aquí es donde están esos güeyes Por eso son diferentes laberintos Por eso son diferentes laberintos Pues topándote a cada uno de esos cabrones ¡Qué recogíes! ¡Qué recogí, no mames! Camino, fusiones Encuendo ¿Eh? Ya encontré otra, la máscara de madera Zumba Imbuida De una energía desconocida Zumba Imbuida De una energía desconocida Armadura a dos pesos ¡Vertebra, güey! ¿Qué hice? ¿Ya vieron esto? Estoy en el mismo lugar, pero está... Está chido O sea, está bien Oh, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho ¡Ay, güey! ¡Qué loco! ¡Vacío! 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 O sea, ya no lo ves como ruinas ¡Ah! ¡Qué loco, güey! ¿Regresas en el tiempo un pedo así? ¡Oh, qué tranza con esto! Cintas ochenta y cuatro, tres, cintas y cinco ¿Por qué? ¿Por qué coño Voy tan lento? ¿Qué pedo con esto? No puedo ¡Ay, qué loco! Está este pedo, banda, eh ¡Guau! 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 ¡Increíble! Estuvo... Y si me lo puedo... Me lo vuelvo a poner ¡Qué pedo! ¿Solamente ahí se ve? ¿Solamente ahí se ve? ¿Solamente ahí se ve? ¡Qué pedo, güey! A ver... Detente, carnal Oh, pero ¿Namás era una vez o qué? ¿O qué? Órale, güey Pero... ¿Por qué no puedo pasar para allá? A ver... Justo de moroquei... Justo... Otar... Okun... Miren, tengo el bolzung... Tengo el moroquei... Tengo el moroquei... ¿Cómo se llama este que traigo? Máscara de madera, no? ¿Quién sabe? Ra... 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 Nac... Nac... Green... Que se parece al nombre... De este güey... De Dova King, güey... Hep... Norac... Grosis... Ah... ¿Qué pedo con esto? Oh, ¿Vieron? Qué loco... ¿Y luego qué? A ver... Vamos a dejar el nuevo, ¿no? El de la magia... Porque no quiero... Que me sorprendan los idioteses... Pero no está... O sea... ¿Y lo traigo? No lo traigo... No lo traigo... Qué pedo, banda... Está bien extraño este desmadre, güey... Supongo que tengo que ir dejando todos aquí... Por alguna razón... Esto está para la orquesta que nada te cuesta... SMS... Listo... Luego regresamos a terminar todas estas mascaras... Está muy extraño este pedo... Chinga... Y la notita ya no está, ¿Ya vieron? Un poco ya la agarré... Un periodo de investigación... Pesaron, pesaron... Una persona no razonable... Suntos de buenas investigadoras... No pueden ser patrocinadas... No, ya la había leído... Sangre inmortal... Pues quién sabe qué pedo, banda... Está bien locochón este desmadre, la neta... Uy, locochón... Puede haber un putero de trolls por aquí... La neta no lo dudo... Vamos a... ¿Dónde está? No tengo piel... Madre santa esta hibernalia... Primero vamos a ir... A nuestra casita... A dejar cosas... Porque no manche... Yo estoy atascadísimo de tontería y media, güey... Vamos a dejar joyas... Primero... El gran árbol... Distrito de viento... De carrera blanca... Se llama verdadero... Ay, güey... Originales... No, y la neta... El juego sí es bien original... La neta... Me gustó mucho... Me gusta mucho... Ya nos falta una porquería... Para subir al nivel 44... No podemos... Bueno... Ya no... Chefram... Se la mama, güey... Con el tiempo... Está bailando en 29 y 30 de FPS... Pero no avanza el hijo de su pinche madre... Güey, neta... Ya no... Bueno... Voy a cortar tantito... Voy a ir al revés... Ah, ya... Se la mama... He estado buscándote... Tengo algo... Que se supone que solo te puedo dar a ti... El man... Se parece algo allí... Dale puto... Vamos a ver... Una carta... No estoy seguro de que... No quiso decírmelo... Solo dijo que era amigo tuyo... Parece que ya está... Tengo que irme... ¿Sabes qué pedo con esas pinches cartas? Estas piteras... A ver... Matuendo... Libros... Encuentra la fuente de poder... Valuarte de viento... Aullante... ¿Qué pedo Alex? ¿Sabes que usted... Un buen revuelto? Zul... El demasiado... El poder de Tum... Todo el mundo... Esperan... Si... Yo en cambio... Si deseo que cultiven... Desarrollen sus talentos... Se me hace que tengo que ir... Con los güeyes de la montaña... Porque saben que... Me han estado viendo un montón... Esas cartas... Un putero... Me imagino que... Como ya desbloqueo un chingo de Tums... Matando dragones... Esas güeyes me tienen que enseñar los nuevos Tupums... Chiale güey... Pinche desmadres esto... Yo no lo quiero... Este... La aguanta... Aumenta... Lo que no hace es que si aumenta la aguante para poder cargar cosas... No... No... No aumenta... Dejarlo... Zafiro... Rubin... No... Magia restaura... No... Eso me lo quedo... Adiós... 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 Moro Key... Híjole banda... No se que hacer con estas madres... Yo creo que aqui tambien las voy a dejar... Es que se nada mas pesa 2... Osea las voy a dejar aqui por el momento... Que obviamente se me va a olvidar... En un futuro impreciso... Ah... Ya tengo un cuchillo verdad... Si es cierto... Mi diamante... ¿Dónde esta? Lo que si... Se dan cuenta que hay todo en perfecto aqui... Osea... O hay diamante... O es diamante... O es diamante perfecto... Son dos cosas diferentes... Quiero hacer algo pero en medio... Ok... Vean de esas ya traigo 8... La verdad es que la vi la ultima vez... El ultimo que vi... Dije... Chale... No lo quiero agarrar wey... Porque no me las puedo quitar de encima... Dije... No la voy a volver a ver... Y va... Vale... Madre... Claude... En fin... Los pinches lingotes... Wey... Ruby perfecto... Y Ruby pelvis... Ahí esta... Ay... Suena como si fuera algo bien grande... Wey... Pendejo guardala... Ahí esta... Para que digan... Ay wey... Tiene cubiertos de los Dwemer... Como le hizo... Quien sabe... Normalmente no encuentras cubiertos de los Dwemer... Se me hizo muy interesante traérmelos... La neta... Osea... Puedes encontrar platos... Vajillas... Vas... Vasijas... Que diga... Este... Y demas pendejadas... Pero... No encuentras tenedor y cuchillo de los Dwemer... Se me hace muy raro... A ver... 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 Que mas... Estas... No... Estas... Este tambien lo voy a dejar aqui banda... Porque no lo quiero perder... No se quien es Finn... Debe ser un bardo que anda buscando a su laud... Entonces... Ven... Objetos de miniciones no se pueden eliminar del inventario... Este es de un wey típica... Manada... Wey... Bueno... Ahorita vemos ese pedo... Libros... Falta un amigo... Fuck you... Estas madres nos ves... Hay amigos... Todas estas tonterias... Saben que... Es que he traído las recetas... Pero pa que chingado... Donde estaba aquí... Poción de invisibilidad... Que... Que necesita la invisibilidad... No... Tengo... Tengo huevos de cabro... Pero no tengo lo demas... Restaurar... Restaurar... Ectoplasma... Y grasa de troll... Podemos hacer... Porque tenemos ectoplasma... Razón de espino... Venga... Restaurar... Salud... Mapas del tesoro... Chis... Pendejadas... Voy a dejar un montón de tonterías... Esto es de dañar salud... Ectoplasma... Ectoplasma... Y grasa de troll... A ver... Vamos a ver... Porque también saben que... Quiero hacer este... De vida... Ectoplasma... Y grasa de troll... Restaurar magia... No... A dañar salud... Restaurar salud... Ectoplasma... Epa... Vámonos... Saben que... Lo de los lingotes... Espérenme... Déjenme checar algo... Ok... Banda... Hasta aquí... Dejo el episodio de hoy... Y nos vemos en la próxima...